Televidentes de CNS Bayo Upar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy viernes 20 de agosto. El secretario de gobierno del departamento, Eduardo Estivel López, fue designado alcalde ad hoc del municipio de Bosconia, localidad donde se adelanta un proceso de revocatoria de mandato al alcalde. Hemos recibido de parte del presidente de la república el decreto que nos da la oportunidad y obviamente el nombre fue postulado por el señor gobernador Luis Alberto Gonzalvo Génico para ir de alcalde ad hoc al municipio de Bosconia, para darle las garantías necesarias al comité de recolección de firma de la revocatoria del alcalde de Bosconia. Todas las garantías, la transparencia que le entrega el estado a través de la presidencia de la república, a través de la procuraduría. Literalmente se le fueron las luces al Sena Cesar. La entidad certificó a 54 estudiantes en diseño y montaje de sistemas solares sin que estos hubieran recibido una sola clase. Los muchachos están pidiendo que los capaciten para que ellos así queden capacitados para un mañana más tarde ellos poder elaborar. Lo primero se solicitó ante la dirección de formación profesional de la dirección general del Sena la reversión de los 54 certificados que fueron emitidos frente al programa de formación complementaria de 80 horas denominado diseño y montaje de sistemas solares fotovoltaicos básicos. De igual manera estamos en la obligación de iniciar las actuaciones administrativas correspondientes encaminadas a determinar la existencia o no de un posible incumplimiento contractual en cabeza del instructor. En el sector conocido como Cachetes, en Valledupar, la Policía Nacional capturó un sujeto apodado con el alias Pocoyo, sindicado de ser el responsable del asesinato a balas de Credagüín Bedoya Banegas, hecho ocurrido el pasado 7 de agosto en el barrio Garupal. El aprendido será judicializado en las próximas zonas por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Los móviles del crimen al parecer serían por motivos pasionales. Se contaminaron las relaciones entre los concejales de Aguachica y la directora de Corpo Cesar, ayer la funcionaria, se alteró cuando le pidieron más acompañamiento al control de basuras que están llegando desde Bucaramanga. Así que me hacen el favor y la respuesta. Es lo único que les pido. Esta es la posición de Corpo Cesar y es la que nosotros vamos a tener y vamos a seguir haciendo a partir de ahí el seguimiento que nos toca hacer. Para analizar esta problemática de las basuras en Aguachica, hoy estará en esa ciudad una comisión de la Asamblea del Cesar. Y ni qué decir del comportamiento de la Corporación Autónoma del Cesar. La directora encargada, de manera grosera, abandonó el recinto del consejo, dejó al alcalde tirado, dándole la razón a la empresa de servicios de Santander. En delicado estado de salud, se encuentra en un centro asistencial de la ciudad de Valledupar, Iván José Ospino Bornacelli, tras ocasionarse una grave herida con un arma cortopunzante, luego de asesinar con el mismo elemento a su excompañera sentimental, identificada como Elizabeth Rojas, en hecho ocurrido en el barrio Villa del Rosario de esta ciudad. El antes mencionado fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra bajo custodia policial. Con la llegada de más de 10.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 a la ciudad de Valledupar, a partir de hoy se abre la etapa de vacunación a mayores de 20 años en la capital del Cesar. Estamos prestos a recibir a todos los jóvenes mayores de 20 años, esa fuerza laboral joven que hay en el departamento del Cesar, en el municipio de Valledupar especialmente, para que se vacunen. Desde el día de hoy que vamos a empezar a colocar Pfizer, niños menores de comorbilidades de 12 a 17 años, gestantes y mayores de 50 años, su intérvalo para la segunda dosis es 21 días. Los jóvenes de 20 a 49 años, el intérvalo para su segunda dosis van a ser 90 días. Al interior de una celda de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, fallado sin vida Guillermo León Aguirre, de 60 años de edad, quien purgaba una pena por los delitos de terrorismo, secuestro, concierto para delinquir, tráfico y portes de armas de fuego. Las causas de su deceso los determinará los resultados de la necropsia. Y en deportes, el deportista aroaco Juan David Gómez Izquierdo se coronó campeón en la división junior de 53 kilogramos del Panamericano de Potencia que se disputa en Orlando, Estados Unidos, demostrando así ser el mejor levantador del continente. Y la atleta vallenata Natalia Linares clasificó a la final de salto largo en el Mundial de Atletismo que se disputa en Nairobi, Kenia, al quedar de tercera en el Grupo A. La final será este domingo 22 de agosto. La final será este domingo 22 de agosto.